Estamos de regreso, hoy es martes, hoy como todos los martes está con nosotros Frédéric Diopó para hablarnos y contarnos, para recomendarnos atajos que tomar para vivir la vida como viene sin demasiado estrés y sobre todo conociendo esta maravillosa tierra que es nuestra y que se llama Perú. Bienvenido Frédéric, gracias por estar con nosotros. Por nada, es un gusto. Cuéntanos, ¿qué atajo nos recomiendas esta semana? Mira, porque mis turistas van todos al sur, que está re completo o re full, recomiendo ir por Ancash. ¡Ancash! Ya, vamos a ir a hacer un paseo en Huaraz. Ahí este atajo es para los deportistas, a los que les gustan el andi... a ver, voy a intentar decirlo bien, andinismo. ¡Andinismo! Ya, entonces va a haber el festival del andinismo, que va a ser el 29 de este mes, de junio, hasta el 3 de julio. Entonces, ¿qué van a hacer la gente? Van a ir a caminar entre el cielo negro, el cielo blanco, entre las lagunas, van a escaladar las paredes, las rocas. Va a ser muy divertido, muy agotador, pero muy lindo porque van a estar en plena comunión con la naturaleza. O sea, ¿mucho frío, más o menos? No, mucho frío para mí, ¿no? Pero bueno, hay que... Bueno, para ti nunca hace frío. Sí, no, nunca hace frío para mí, pero es más ponerse una chompa de alpaca y no pasa nada. Chompa y casaca porque a veces también llueve, ¿no es cierto? Claro, una chaminita, un chullo y listo. Maravilloso. Y listo. Entonces nos vamos para Huaraz. Claro, y está muy cerca de Lima, bueno, muy cerca, ¿no? A 8, 8 horas. Al Callejón de Huaylas, dices tú. Vamos a caminar hacia el Callejón de Huaylas. Claro, pero hay muchas cosas que ver allá en Huaraz, ¿no? Es hermoso. Así que hay que aprovechar. Y yo soy un poco dejado de los peruanos. Los peruanos no van tantos ahí, ¿no? Más que todos los escolares, pero veo más extranjeros allá que peruanos. Así que hay que ir allá. ¿Y hay hospedaje fácil, muy costoso, cómodo? No, hay de todo, para todos los bolsillos. Hay que son muy, muy baratos. Hay albergues, hay hostales, hay hoteles. Y hay hoteles más caritos, ¿no? Unos más caritos. Sí. ¿Y los caritos qué implican? ¿Qué comodidad mayor te dan? O sea, hay una... Es más por el ambiente y el lugar donde están, con jardín. Hay una casona muy grande que es tipo lodge. Podemos ir allá y, bueno, el cuadro es magnífico, ¿no? El cuadro se entiende cuando digo cuadro. Exactamente. Es magnífico. El escenario. Así es, el escenario. Es muy lindo. Más que todo, se van a... Vamos a pagar por la comodidad y el escenario, ¿no? Pero no va a ser tampoco un cinco estrellas. No vamos a encontrar eso allá. Hay toda la comodidad para hacer una buena estancia ahí. Y agua caliente. Así es. Sí, sí, sí. Eso es muy importante. Eso es estupendo. Muy bien, muy bien. ¿Y tienes otro atajo? Sí. Como dije, todos los turistas ahora se van para el sur, para el Cusco. No digo que nadie quiera al Cusco, pero va a haber la fiesta. Es que vienen fiestas, pues, maravillosas. Sí, sí. Bueno, hay una fiesta muy famosa, ¿no? En Itiraini. Claro. Pero no sé si saben que en Chachapoyas hay una fiesta también que es el homenaje al sol, ¿ya? Ah, se repite. Que se llama el Arraymi Yacta. Qué cosa tan linda, mira. Entonces, bueno, Chachapoyas ya sabemos que es un lugar muy encantador. Es muy verde. Hay un montón de cosas que ver allá también. También se puede ver también un sitio muy, muy, muy famoso afuera de Perú, que es la Catarata de Gocta. Eso es muy, muy, muy importante de ir a ver. Porque toda la gente, bueno, conoce esta catarata. Hasta salió en una película de Disney, ¿no? Entonces, es muy, muy... Es una oportunidad muy grande. Qué maravilla. Y qué pasa, esta fiesta, el Arraymi Yacta, ¿por qué existe? Porque el inca Tupac Yupanqui estaba lejos de Cusco. Y no podía volver con el ejército a Cusco para ir a Itiraini. Entonces, busco un lugar también muy verde, muy encantador. Y cuando encontró a Chachapoyas, bueno, había los vestigios de la civilización Chachapoyas, ¿no? Y dijo que ahí iba a ser el segundo Intiraini. Pero no iba a llamar Intiraini porque era realmente para el Cusco y el lombrigo del mundo, ¿no? Entonces, lo llamaron el Arraymi Yacta. Qué maravilla. Qué maravilla. Y se festeja en las mismas fechas, en los mismos días. A ver, no, 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 no. Es del 6, o sea, desde ayer hasta el domingo. Uy, o sea que todavía llegamos. Así es, hay que ir. Queremos tomar un descanso el fin de semana. Así es, así es. Estupendo, qué linda noticia nos has traído, Frédéric. Y realmente a mí me encanta que siendo francés te guste tanto, tanto el Perú. Y lo ames, santo como lo ames. Muchísimas gracias. Sí, pero no, señora Cecilia, acá estamos en... Chuyo, ¿sabes qué? Es que ya... Demasiado. No puedo creer, pero antes de ser Chuyo. ¿El Moulin Rouge? Sí, sorry. Me fue a París por algo. Me fue a París. Me fue a París por algo. León. Canes. Ah, ya. Se dice, pero se dice canes. 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 Oh, qué horror. Perdón, Frédéric, disculpa. Es que va a pasar. Siempre he olvidado decirle a Chuyo que ya puede retirarse. Muchas gracias por venir. No me quité pa. Realmente. Gracias por acompañarnos. Mañana nos reencontramos. Nueve punto de la noche. Muchas gracias.